El Viromedia con el subordinado de Memoyervas. ¡Adelante, Bancini! ¡Mida risa! A la productora sí le encanta, por eso lo repito. Lo que pasa es que tu jefe se tomó el día, entonces ya tiene la sección completa. Sí, él sí tiene amor. Yo estoy solo, fíjate, él tiene novia. Pero ayer, ayer... ¿Qué no escuchaste música de Tropical Panamá que te puso muy contento? Bueno, el día de hoy... Oigan, los más locos de la Internet y los más locos de YouTube definitivamente son los rusos. Y este video causa vértigo. Pónganlo en pantalla completa. Este par de chavos se fueron a Shanghái, al segundo edificio más alto del mundo, que con esa estructura roja que están viendo, la convierte en la más alta del mundo. Y este par de chavitos que no pasan de 25 años, se subieron a lo más alto de esta estructura sin ninguna seguridad, rompiendo cualquier tipo de récord mundial. Y realmente es algo impresionante. El video viene en Full HD en YouTube. Pónganlo en pantalla completa. Y realmente a mí me dieron ganas hasta de vomitar a la hora de verlo. Ninguna protección. ¿Pero cuánto mides? ¿Tienes el dato o no? Son como dos kilómetros o tres kilómetros de altura. Sin ninguna protección. Nada más. Sin ninguna protección. Así, mira, a mano pelona, lo más que me guantecito. Es lo que te iba a decir, prácticamente al estilo de Spider-Man lo hicieron. Pero peor, ¿eh? O sea, ya los chavos que subían a los edificios, ¿se acuerdan? Oye, Mario, ¿cuánto tiempo duraron en subir hasta arriba? Fíjate que el video empieza de noche y termina de día. Se trataron una buena cantidad y se subieron hasta lo más, hasta la punta. Y se esquivaron la seguridad. También lo hicieron para ver que la seguridad es muy mala en este edificio de construcción. ¿Y cómo bajaron? Es lo que me hace pensar a mí también. La subida es muy fácil. Yo lo veo más complicado es la bajada. Vean la distancia de los edificios. Vean. Ay, no, qué miedo. ¿Alguien ha muerto por ese tipo de acciones? Fíjate que hasta el momento no he sabido de algún caso. Imagino que el primero que suceda lo va a hacer. Esos son deportes extremadamente, ahora sí, extremos, como ellos lo dicen. Y me llega a pensar que son gente que definitivamente no tiene adrenalina. Pero estamos de acuerdo que si una persona llega a caer, digo, termina el piso y termina hecho polvo, nada. Destrozado. Ahora, única recompensa porque nadie los paga, nadie los patrocina es las visitas en YouTube. Estás equivocado. Fíjate que el gobierno ruso ya los contactó a este grupo específico. Pero a raíz de que ellos iniciaron... Así es. Y le pagan dinero para tomar fotos de la ciudad panorámicas. Pero le hicieron firmar un contrato que le dijeron, si te pasa algo, yo soy irresponsable. Y ¿sabes qué? Por eso ellos cada vez van a hacer un reto más grande y más grande y más grande y hasta dónde van a parar, ¿no? Yo creo que... Pues hasta que les pase algo. De subir al edificio más alto del mundo sin ninguna seguridad, yo no sé cuál va a ser el límite que estos chavos sigan, que son específicamente en Rusia. Los rusos están locos. Ah, sí. Y bueno, pasando a otra cosa, vaya que sufrimos una lamentable pérdida la semana pasada, que fue la pérdida de nuestro querido amigo el Flappy Bird. Ya no existe... ¡Qué bueno! ¡Cuánto más! ¡Cuánto más! Y por eso, este lindo con audio, por favor, Néstor, este video homenaje. Escuchemos. ¡Ay, no! Oye, Mario, déjame... Estaba amasado. ¿Tú lo editaste, verdad? Mira. ¿Cuánto tiempo duró esta aplicación? ¡Abo a las redes sociales! Hasta siempre, Flappy Bird, y se dice por ahí las malas lenguas que Nintendo fue el que mandó quitarlo de la app. ¿Por qué eran sus gráficos? ¿Por qué eran sus gráficos? Pero pues, digo, si cambian los colores o cambian el tipo de ladrillos, igual pueden utilizarlo, ¿no? Esto me hizo pensar algo. ¿Qué? Nintendo está pasando por números rojos. Está pasando por una muy mala época. Y desde así ya se practicaba dicho. Su Wii U, su nueva consola, fue un fracaso. No vendió bien Wii U. Ahora esto me puede pensar, Nintendo, ponte las pilas. Imagínense un Mario Bros. exclusivo para iPhone. Sería un trancazo. Hay muchos que nos gusta el retro y jugar. Y yo creo que muchísima gente lo aprovecharía bien. Y creo que lo están utilizando. Los juegos más sencillos son los que te divierten en tus aparatos móviles, ¿no? Aparte estamos re brutos. Antes jugábamos con dos botones, ¿no? No, no, no. Ahí te va. No nos incluyas. No nos incluyas. Ahí te va. Antes jugábamos con dos botones. Ahorita ves a un niño de cinco años jugar con ocho botones en el Xbox y cómo lo domina. Es impresionante. Y uno batalló. Entonces me puede pensar, Nintendo, te voy a dar unas cachetadas o haces juegos para los móviles ya en exclusiva o si no te vas al fracaso. Deberías de ir a trabajar a Nintendo, Mario. Mario, déjame te comento algo sobre el Flappy Bird. ¿Fue tan exitoso que subastaron un iPhone en 100 mil dólares? De hecho, no. De hecho, en eBay se vendían iPhones ya con el Flappy Bird cargado. Obviamente muy caros, pero nadie los compró. Oye, yo tengo el Flappy Bird, lo puedo vender carísimo, entonces mi teléfono. Si ahora un menso que te lo compro, pues adelante. Ok. Pollo, ¿cuánto le das por el iPhone? No, pues no estás viendo que no soy bueno para los juegos. Bueno, ahí ya está. Esto fue el día a media. Ahí quedó el día a media, señoras y señores. ¡Gracias por ver!